Buenos días, los saludo con mucho gusto. Es viernes, arrancando fin de semana. Emocionense si es viernes, pero para hacer planes en casa. Usted ya sabe, hay que permanecer en casa, hay que seguirnos cuidando. Y nosotros seguimos trabajando para todos ustedes. Arrancamos este bloque haciendo un recuento de todo lo que ocurrió este jueves a través de las redes sociales, vía streaming, porque muchos famosos estuvieron conectando. Se ha hecho costumbre a lo largo de esta cuarentena el cómo muchas estrellas se conectan y ponen su granito de arena para divertir al público en su casa. Reyk, el Buki. Mire, vamos a hacer un recuento. Ponga atención. Marco Antonio Solís, el Buki, encontró la manera perfecta de entretener a su público durante este aislamiento. El cantante transmitió uno de sus conciertos que realizó en su natal, Michoacán, conectándose más de 50 mil personas. Samo hizo lo propio desde su jardín. Sus temas como solista, así como los que hizo junto a Camila, fueron parte de su repertorio. También envió un mensaje de esperanza y aliento a todos sus seguidores. Este momento tan difícil espero que nos enseñe a valorar cada momento y cada instante con las personas que amamos y que queremos. Así que todo cambia y todo seguirá cambiando. Y mientras todo cambia, nosotros cantamos. El grupo Reyk aprovechó el contacto con sus fans para agradecer la labor de personal del sector salud que lucha contra el coronavirus. Que me obligues a dejar detrás, que me obligues a sentir el dolor, si lo único que te hace aparente, amor, es este amor. La caliente 94.1 de Multimedio Radio continúa con su serie de acústicos en casa. Este jueves fue el turno de Paco Barrón y sus norteños clan. TELEDIARIO ILIANA GONZÁLEZ Y todavía faltan, ahorita hablando de la caliente, más adelante les voy a decir que otros conciertos estén preparados para la próxima semana para que usted los disfrute.